En otro episodio de ideas se acaba de estrenar ayer, apenas ayer, el nuevo videoclip de Enrique Iglesias con Farruko y me lo tropecé hoy y analicé una situación que me parece bastante loca. Amigo, tienes la suerte, tienes la suerte, tienes la suerte de que soy una persona que realmente tiene el tiempo de ver las cosas que pasan, porque no me dijiste que íbamos a hablar de esto. No, no te lo dije, pero no es necesario que te lo dijera, porque simplemente... Lo vi, lo vi. Ah, lo viste, lo viste. Sí, claro, lo vi. Casualmente, tú tienes más tiempo que yo a mí, porque yo estoy seguro que tú lo viste en el momento que se entrenó. Bueno, a ver, este, ok, Enrique Iglesias y Farruko sacan su tema. Lo primero que analizo al ver la recomendación de YouTube, cuando estoy explorando los videos tendencias que hay hoy en YouTube, y es que solo tiene, escucha lo que voy a decir, solo tiene 1.5 millones de vistas. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente, ¿no? Cuando dije, pero solo tiene 1.5 millones de vistas. Jamás he alcanzado 1.5 millones de vistas en uno de mis videos, quiero aclarar. Mi canal de YouTube más famoso, o sea, o mejor dicho, con más videos vistos, que es el de Matemango Producciones, no llega todavía en su totalidad de todos los videos que existen ahí a 1.5 millones de vistas. Pero me asombró después... No llega el millón. No, no llega. Sí pasa el millón, pero no llega al millón punto cinco. A lo que voy, ¿no? Un millón punto cinco de vistas es un chorro de vistas. Es muchísima cantidad de vistas, ¿no? Pero como estamos en una era en donde hay personas que logran petarla, como dicen los españoles, cuando sacan un video y a los tres minutos ya tienen esa cantidad de vistas, y no siquiera son cantantes. Un YouTuber promedio famoso, en tres minutos ya tiene un millón de vistas. En 30 minutos, una hora ya superó el millón de vistas, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Cómo la cualidad infinita que tienen los números nos hacen realmente siempre querer más y ser más ambiciosos? Porque nunca es suficiente, ¿no? Como subestimar la calidad del producto porque no tiene tantas vistas. Es correcto. O preguntarte, ¿cómo una persona como Enrique Iglesias no puede tener 1.5 millones de vistas? Y una persona como Luisito Comunica, por ejemplo, no estoy viendo decir que uno es mejor que otro, o que uno es más bueno, otro es malo. No, a lo que me refiero, ¿no? Sí puede tener esa cantidad de vistas. Sin embargo, estamos hablando de Enrique Iglesias, que en su momento, hasta hace muy poco, era la referencia hispanoamericana completa en Estados Unidos. Es decir, necesitamos a alguien que haga cantinflas, Enrique Iglesias. Necesitamos a alguien que cante mexicano, Enrique Iglesias. Necesitamos homenajear a alguien que hable español, Enrique Iglesias. Creo que los American Music Awards, creo que le han otorgado todos los premios a Enrique Iglesias. O sea, estamos hablando de alguien que, de verdad, ha logrado estar posicionado en la escena internacional para todo tipo de, en lo que el mundo del espectáculo se refiere, ¿no? El asunto, me vacilo el tema, me pongo a ver el video, un video bajo presupuesto normal en una playa, como cualquier video clip normal, no tiene nada de extraordinario. Únicamente que él parece de 20 años. Bueno, siempre se ha visto, él siempre se ve más joven de lo que... Tiene como 300 años y parece de 20 años. Exactamente, bueno, pero no sé si eso es CGI, no sé si son efectos especiales, yo creo que no, creo que el amor se cuida bastante bien. Pero el video es un video normal, no hay ni siquiera una historia contada en el video, pues como tal, audiovisualmente. Pero me llamó la atención la letra de la canción. Y ese es el tema de este clip. Se está validando de cierta manera la infidelidad descarada. Se hizo un tema cuando se pensó para decir, bueno, vamos a hacerle un tema a los infieles para que los infieles le puedan dedicar a su pareja una canción. Ya lo han hecho otras personas y eso es una modita que está ahora en la búsqueda del género urbano de hacer temas y temas y temas y temas y números unos y hacer números, etcétera, de tocar este tipo de canciones que ya no es solamente amor, perdóname, te amo, sino que bueno, ajá, yo lo hice y si no me acuerdo no pasó, como dice Talía. En este caso, la historia de la canción cuenta que el tipo le fue infiel a su novia por una noche de rumba, que él iba a acostarse con su novia, pero terminó acostándose con otra y que la culpa fue de la bebida y que se pasó y que él ya lo había prometido un mes antes, pero que lo volvió a hacer. Y la cara de Enrique y la cara de Farruko mientras que están cantando es como que ajá, lo hice, ajá. Y ya, pues, entonces ese era el tema que quería proponer con el asunto del videoclider, la letra, la letra de la canción. Yo lo único que me di cuenta fueron de dos cosas. En verdad me puse, le puse bastante atención a la letra pensando que la había escrito otra vez Flornetino. Servando, Servando. Yo también pensé que la había escrito Servando. Pero la vi como medio, pero la vi medio plain, no la vi tan creativa. No había grosería. Ajá, se lo vi como, si no, comenzó diciendo una cosa fuerte. Entonces no, sentí que a lo mejor no era Servando. Este, y lo segundo que vi fue que él estaba depravadamente joven. O sea, de verdad no. Esas fueron las cosas que te llamaron la atención. Y tercero, me llamó demasiado la atención lo de la cerveza, cerveza, cerveza. Me explico lo de, lo de ver mucho. El alcohol, el alcohol. Ajá, ajá. O sea, eso me llamó la atención. Con el consumo de alcohol. No fue que lo critiqué, ni que me molestó, ni nada. Sino que sí, o sea, lo vi muy repetido. O sea, ver eso. Ver eso muy, muy repetido. Lo sentí como que... O sea, nosotros no estamos, o por lo menos mi planteamiento no es de cancelación absoluta. Pero hay cosas, hay mensajes, bueno, ni siquiera son metalingüísticos. No, amigo. Aquí el tema es, aquí el tema es, ¿por qué hoy los titulares no hablan de cancelar a alguien que celebra la infidelidad? Ah, exacto. Y a la ingesta de alcohol y a que no pasa nada porque yo te amo, pero borracho no vale. Es una cancelación a conveniencia. Es una cancelación. Bueno, sí, es a conveniencia, definitivamente. Siempre va a ser a conveniencia. Pero probablemente, como mucha gente del planeta, mucha gente le encanta beber, a nadie le importa cancelar la bebida. ¿Me explico? A nadie le importa. Y como un porcentaje muy importante de la población es infiel, ha pensado en palabra, obra y omisión, probablemente tampoco se sienta agredido por lo de la infidelidad. Así que, como dirían por allí, ¿qué tanto? ¿Ok? Pero definitivamente, amigo, joven se ve, joven se ve. Me voy a cerrar este clip con una frase de la primera estrofa que dice, por una noche de rumba nos sorprendió la locura, no la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. No sé si ahí deja entrever que ya le pegó cachos y entonces, bueno, ya yo te perdoné. Ahí te voy, Eloy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!